El motivo de la presencia de la rueda de prensa es porque estoy recibiendo llamadas diciendo que en el solar que tiene el ayuntamiento, en la calle Maestro Caravaca, se ha quitado el aparcamiento porque se ha encerrado con una palla y ahí hay escombro. Ese escombro procede de las obras que se están realizando en la calle La Rambla. La calle La Rambla son el casco histórico y en el casco histórico para que entre maquinaria pesada es muy difícil solución. La empresa ha tenido que traer maquinaria pequeña y le era muy costoso tener siempre un camión en una zona y al final nos solicitó poder acopiar tanto el material que van a utilizar como el verter los escombros allí para que cuando tengan una cantidad suficiente vengan los camiones y los trasladen. Entonces el motivo es pedir disculpas a las personas que utilizaban esa zona como aparcamiento y durante el plazo de 4 a 6 meses pues lamentándolo mucho va a estar inutilizado porque es para el acopio y el vertido de elementos de la construcción que es para el arreglo de las escaleras de la calle La Rambla. Pues ese era el primer punto. Y el segundo punto lo que quería hablar un poco es que hace unos días comentamos que íbamos a poner un contenedor como un ecoparque móvil en la plaza del mercado. Esta semana lo íbamos a poner el día 28 pero el día 28 de abril era todo pascua y había muy poca gente un problema y entonces decidimos que se pusiese el día 4 de mayo y se notificó a los medios de comunicación el día 4 de mayo. Queremos decir que ese contenedor, ese ecoparque móvil va a estar todos los sábados hasta que nos traían el consorcio que está muy avanzado, que ya se dirá el día y lo que queremos decir que han habido 42 aportes. Hubieron 42 aportes y en lo mismo se llevó aceite vegetal, tuvo fluorescente, bueno si que bien puedo decir las unidades pero bueno, lo que quiero decir es que se llevó aceite vegetal, tuvo fluorescente, envases contaminados, pilas, radiografías y aparatos eléctricos y electrodomésticos. Hubo bastante fluidez, la primera hora no fue mucha gente porque a las 8 y media era un poco temprano pero a partir de las 11 llegó algunos momentos hasta haber una pequeña cola. Entonces, que sepa la ciudadanía que puede ir todos los sábados hasta de 8 y media creo que es hasta la una allí a llevar todos aquellos elementos que no puedan verter en los contenedores del envases ligero o los contenedores que hay ordinariamente. Y ahora pues también quería comentar el tema del reto. La campaña, el reto que es el reto en el cual Milena participa es la campaña de reciclase de envases ligero y era del 4 de abril al 4 de junio. Hoy puedo dar los datos del 4 de abril, del mes de abril. En el mes de abril hemos aumentado el 29,8% con respecto a abril del año pasado. Nosotros pensamos que tenemos buenas perspectivas porque lo que nos marcaban era aumentar un 15% pero claro, tampoco sabemos lo que el resto de las poblaciones ha aumentado pero le seguimos insistiendo a la ciudadanía que sigan llevando el mismo ritmo a ver si en mayo podemos llegar un poco más. Entonces, terminará el 4 de junio pero que hemos aumentado el 29,8% y lo que queríamos decir es que cuando nosotros cogimos la gestión directa en el mes de abril del 2017 de envases ligero se recogían 14.400 kilos. Pues en abril del 2019 se ha recogido 21.760 kilos. Entonces, en la totalidad del año entre el 2017 y el 2018 aumentamos un 16,62%. Esto con respecto a los envases ligero pero ahora quería dar la cifra más significativa con respecto al papel cartón. Con respecto al papel cartón, en el mes de abril del 2017 recogimos 19.160 kilos. En el mes de abril del 2018 hemos recogido 43.540 hemos recogido 43.540 kilos mensuales. Hemos aumentado un 57,69% en el 2018 aumentamos del 2018 aumentamos del 2018 un 57,69%. No. Si pasamos de 19 a 43.540. No, estoy hablando de 19, eso es en el mes de abril. En abril del 2017, 19.160. En abril del 2018, 43.540. Claro, sería cerca más de un 100%. Sí, pero lo que te estoy diciendo es, yo ya nos olvidamos del mes de abril. Estoy diciendo que nosotros empezamos en octubre del 2017 a recoger, empezamos con la gestión directa. Durante todo el año del 2017 se recogieron 288.660 kilos. Y en el 2018, que empezamos de vuelta a vuelta, recogimos 455.200 kilos. Sale el 57,69. Entonces, el 2019, a lo mejor con respecto al 2017, es el ciento y pico por cien. Pero lo que estamos hablando, a lo mejor lo he liado yo porque como... Es lo que quiero decir. Pero también quería decir, es que hay una carta de adhesión que aún está abierta esa carta de adhesión para todos los comercios, todos los padres, porque aún detectamos que hay gente que tira el cartón al contenedor verde. Entonces, pedimos que la gente que sea un poco más solidaria, que tenga un poco más de conciencia medioambiental y que se puede seguir sumando a la recogida de puerta a puerta. Que nosotros hacemos una recogida diaria, de puerta a puerta. Ya lo planificamos según en el eje comercial, como todo el mundo sabe, es diaria. Y en la parte norte, es día sí, día no. Y en la parte sur, los otros días. Y aún estamos detectando que en los contenedores verdes, pues tiran cajas de cartón. Sí que el servicio de recogida abre los contenedores y si ve alguna caja, lo recoge cuando está, pone puerta a puerta. Pero sería un trabajo que nos ahorraríamos si la gente lo dejase por lo menos al lado del contenedor verde y no tendríamos que hacer ese trabajo. Porque empiezan todos los días a las ocho y en una jornada de seis horas hay un servicio exclusivo para el puerta a puerta del cartón. Aparte de la recogida selectiva que está en los contenedores. Y... Toc. 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 Gracias por ver el video.